bueno gente saludos aquí carlos monje fat para el blog hace ratillo que no subo un vamos a comer para variar acompañado de mi novia y la hermana entonces acá en este review de vamos a comer estamos comiendo sushi amaterazzo creo que esa palabra significa amanecer en español bueno ya comimos varios varios pedacillos de sushi casi nunca digo el sabor ni me refiero al lugar en vídeo siempre lo pongo escrito pero quisiera hacer una mención especial justo cuando pensé que el peor sushi que había era el de goji me topé con este sushi de acá de amaterazzo que es sin duda de los peores sushis que he comido entonces más adelante les voy a pues a explicar un poquito más de la atención y toda esa cuestión ayer a donde me había salido una cucaracha una vez ya sé de qué está hecho este sushi de cucaracha por eso su sabor aunque a hoche parece que si le gusta bastante pues estaba muy antojado pues estaba muy antojado pero igual vamos a seguir dándole y note algo vea todos sin excepción el mismo relleno todos pepino pareciera que no tenían pescado si el de hecho del peor sushi que de los peores que yo creo que el peor que he probado acá al menos en costa rica terrible y y bueno esperamos ahí opiniones de este vamos a comer sushi en amaterazzo y